Surya Vega presentó ante distintos medios de comunicación su nueva obra de teatro llamada Network, pero fue su explicación sobre la causa que impide que ella regrese a la televisión, la que dio la vuelta en redes sociales a través de una pequeña rueda de prensa a la protagonista de telenovelas, como Mi marido tiene familia. Fue cuestionada acerca de los planes actorales que tiene a corto plazo. Por supuesto que los reporteros le cuestionaron si ella tiene planeado regresar a las telenovelas en poco tiempo. Con sus propias palabras, la guapa actriz mencionó La verdad no he tenido ni tiempo. El año pasado me fui a vivir a Chile a filmar una serie. Ahorita estoy enfocada en Network y después voy a filmar otro proyecto el próximo mes. Asimismo, Surya comentó que hasta este momento no ha llegado a su puerta un proyecto que ella diga Este es Me interesa demasiado, sí lo quiero hacer, que cuando sea el tiempo adecuado ella regresará a las telenovelas, a la televisión que tanto ella ama y admira. Por otro lado, en esta misma rueda de prensa, Surya comentó que se encuentra extremadamente feliz de la vida disfrutando su etapa. Como mamá y ama de casa. Con sus propias palabras, ella agregó Siempre hay tiempo para la maternidad. Mis dos chiquitos son mi motor, mi vida entera. Han crecido con una mamá trabajadora y así crecerán, pero siempre crecerán conmigo. Esta famosa protagonista de telenovelas lleva más de tres años alejado de la televisión. Por lo mismo la extrañamos tanto. Surya Vega tampoco cuenta con un contrato de exclusividad. Por esta razón tampoco ha regresado a los melodramas de la televisora de San Ángel. Ella se ha dedicado a hacer series y películas, además de proyectos en plataformas digitales. Surya, como nunca antes, nos abrió su corazón. Y nos contó un proceso súper difícil que vivió allá en el 2016. Antes de poder tener en sus brazos a sus dos hijos, Surya junto con su esposo Alberto Guerra, tristemente perdieron a un bebé. Como nunca antes, la actriz mexicana habló de este tema diciendo lo siguiente. Alberto y yo estábamos buscando ser papás y quedé embarazada. Algo en mí sabía que no estaba bien, pero aún no era tiempo de decirle a las demás personas. A las pocas semanas lo perdimos. Pero otra cosa que también complicaba aún más este asunto eran las ideas sociales con las que ella creció. Sobre esto ella mencionó, tiene que ver con eso de que no tenemos consciente o claro. Porque cuando estamos chiquitas traemos eso de tienes que ser mamá. O si no eres mamá o pierdes un bebé, no vales lo suficiente. Eso no es cierto. Pero en su momento eso es lo que sientes y lo que piensas. En ese momento, Surya Vega tan solo tenía 28 años de edad. Su esposo Alberto le decía que no se preocupara, que con el estrés que ella se generaba, mucho menos quedaría embarazada. Así que simplemente dejó que las cosas fluyeran y oh sorpresa, ahora está feliz de la vida con sus dos hijos. Este fue el muro de la fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.